No, papá, yo no tengo... Me lo hay en pleto. Me lo dije que me había picado, hombre. ¿Ya tú sabes? La mamá de las mamás. La mamá de las mamás, la mamá de las mamás, la mamá de las mamás. Yo me di tu neve. Ella lo dio a su libro. Se lo dijo, vale, que era los otros libros que lo quería. Gracias, papá Dios. No, papá, papá. Sí, porque yo lo dejo ahí, y le dije, déjame buscarle el trabajo. Le dije, déjame buscarle el trabajo, porque él me había picado. Él me había picado varias veces ya. Bueno, aquí agarrando pez de bagre. Se ve chiquito. Se ve chiquito, pero no es chiquito. Se ve chiquito, pero no es chiquito, vea. Mira que animal es. Alejántelo, para lo ponle aquí. Busca la cinta, busca la cinta, vamos a medirlo. No, pero son animales. El pipo, que animal es. Papá, coño, te cogí. Ella lo dio así mismo. Yo voy a agarrar un grande. Vea, vea que animal es. Vea, lo agarre yo, ese es mío. Mío, la mamá de la mamá de la mamá. Dame un beso ahí. Es que le do un beso, dije. Dame un beso.